En la mitología griega, las sirenas eran conocidas por seducir a los marineros con sus dulces voces, arrastrándolos hacia la muerte. Desde la Edad Media, la iconografía las presenta con cabeza y torso de mujer y cola de pez, aunque en la mitología clásica tenían cuerpo de ave y cabeza de mujer. Según algunas versiones, las sirenas son hijas de Calíope y el dios Río Aqueló, pero otras versiones las vinculan a Fósis. Las sirenas, equivalentes a las ninfas pero en el mar, residían en la zona de Sicilia, cerca del Cabo Pelo. De cintura para arriba poseían un cuerpo de mujer y de cintura para abajo un cuerpo de ave. Tenían una maravillosa voz con la que compitieron contra las musas, pero perdieron y éstas les arrancaron las plumas. Avergonzadas, las sirenas se retiraron a las costas sicilianas, atrayendo a los marineros con su canto quienes, encantados, se estrellaban contra las rocas. Aunque tradicionalmente se las representa con un cuerpo de ave y rostro de mujer, en realidad no tenían aletas sino alas. Detectaban una voz de inmensa dulzura y musicalidad, y cuando un barco se acercaba se prodigaban en cantos. Los marineros, seducidos por sus sonidos, se arrojaban al mar para oírla mejor, enfrentándose a su perdición. Sin embargo, si un hombre resistía su encanto, una de las sirenas debía morir. En la odisea, el héroe odiseo evitó el influjo de las sirenas, ordenando a sus tripulantes taparse los oídos con cera. Atado al mástil del barco con los oídos descubiertos, pudo deleitarse con su música sin peligro. Una de las sirenas, Parténope, murió como resultado. Otra leyenda afirma que los argonautas sobrevivieron al canto de las sirenas, gracias a Orfeo, canto que anuló su seductora voz. A lo largo del tiempo, la representación de las sirenas cambió, pasando de mujeres pájaro a mujeres pez. En cuanto a su apariencia, algunos relatos mencionan que tenían cabeza y cuerpo de mujer con rasgos humanos, cabello largo y rubio, y brazos con garras similares a las de un águila. De la cintura hacia abajo, tenían el cuerpo de un pez común, con escamas, aletas y cola. Capturar una sirena era difícil, pero el marinero que lo lograba recibía el derecho a casarse con ella. Para ello, debía besarla inmediatamente, transformando su cola en dos piernas. La sirena le entregaba su espejo de nácar, que debía esconder para mantener el hechizo. La literatura las describe como seres graciosos, juguetones y amorosos. Su canto tenía un efecto enderezador, atrayendo a los hombres, y resistirse a su seducción significaba la muerte segura. La tradición de las sirenas no proviene directamente de las creencias antiguas, sino que se desarrolló como un producto relativamente moderno de las experiencias de los navegantes. En Europa, las sirenas son recordadas como seres graciosos y amorosos. En todo el mundo, han sobrevivido historias de sirenas con cuerpos de mujer en la parte superior y de pez en la inferior, viviendo alrededor de 150 años. Los machos son conocidos como tritones, y sus sociedades son patriarcales, instaladas en acantilados y arrecifes. Las sirenas, en las noches tranquilas y protegidas por la niebla, salen desde el fondo del mar. Su belleza extraordinaria, con cabellos verdosos y cuerpo plateado que emite una suave luz, se compara a la de una mujer hermosa. Su presencia se detecta por su atención al menor ruido, y cuando sienten la presencia del hombre, se deslizan y hunden en las profundidades del mar. La leyenda de las sirenas se inició posiblemente con relatos de marineros que confundieron a mamíferos marinos como manatíes, vacas marinas y focas con estos míticos seres. Hasta el siglo XVIII se registraron avistamientos, pero con el tiempo, el racionalismo y el escepticismo echaron abajo la superstición y la fantasía. Además del deseo de volar, la humanidad siempre ha anhelado nadar como un pez, lo que podría explicar la persistencia de la leyenda de las sirenas en diferentes culturas y épocas. Gracias por unirte a esta aventura. Recuerda, la próxima parada está a un clic de distancia. Suscríbete para no perderte ni un segundo más de diversión y aprendizaje. Nos vemos en el próximo video. Proyecto 51 No 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 No